Una chica caminaba muy coqueta por el parque Mini palta ella llevaba, estaba pa' qué contarles Con su cabellera rubia parecía un sol brillante Sus zapatos le lucían un color impresionante Pero los hombres se acercaron, se llenaron de impresión Cuando aquello acariciaron, pues le dieron el sacón Era un gavilán, disfrazado de paloma Era un gavilán, disfrazado de paloma Ya no sabe la gente quién es el hombre o es la mujer Ya no sabe la gente quién es el hombre o es la mujer Uf, en estos tiempos cómo hay gente rara Ay manita, qué rápido nos descubren Oye, tienes toda la razón Una chica caminaba muy coqueta por el parque Mini palta ella llevaba, estaba pa' qué contarles Con su cabellera rubia parecía un sol brillante Sus zapatos le lucían un color impresionante Pero los hombres se acercaron, se llenaron de impresión Cuando aquello acariciaron, pues le dieron el sacón Era un gavilán, disfrazado de paloma Era un gavilán, disfrazado de paloma Ya no sabe la gente quién es el hombre o es la mujer Ya no sabe la gente quién es el hombre o es la mujer Ya lo sabe la gente quién es el hombre o es la mujer Ya lo sabe la gente quién es el hombre o es la mujer Gracias por ver el video